Este vasto espacio francófono común, transregional y transcontinental que a través de sus 88 estados y gobiernos, miembros de pleno derecho, miembros asociados y observadores distribuidos en los cinco continentes, se ha trazado como meta promover la lengua francesa, la diversidad cultural y lingüística. Hay una representación de cinco continentes a través de la cocina hoy, pero a través de todas las actividades culturales vimos películas, música, ideas, intercambio cultural. Soy muy contento de lo que pasó aquí y de la participación del público cubano. Esta edición posee una diversidad de miradas que lo hace único en los diferentes campos de la cultura en general y el arte culinario. Nosotros tuvimos en la misma semana dos fiestas, la fiesta de los sabores de Francia y tenemos un chef francés, un pastelero muy conocido, que vino para trabajar con los chefes cubanos para difundir la cultura del babarón, la babarúa. Presentamos charcutería, quesos. Lo importante no era solo presentar, sino que compartir. Una de sus principales metas es desarrollar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible y de la paz mundial. Definitivamente esta organización constituye un proyecto no solo lingüístico, sino político e incluye la defensa de la democracia, los valores y derechos humanos. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.